A partir del 2010 a esta parte, formalmente, antes del verano, a que finalice el verano, hacemos la recepción formal en la Argentina de lo que es la vacuna para prevenir la gripe. En este caso, la vacuna que hoy estamos recibiendo es la vacuna contra la gripe que contiene las tres cepas. Las tres cepas que son las cepas que circularon en el hemisferio norte y son las vacunas que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Esto contiene la cepa contra el virus de la gripe A, H1N1, la cepa contra el H3N2, que fue el que más circuló este año en el hemisferio norte, y la cepa del virus B. Hace muy pocos meses la Presidenta de la Nación inauguraba y ponía en marcha también lo que va a ser la producción nacional de este insumo estratégico a nivel mundial y más en el capítulo sanitario, con lo cual varios de estos componentes ya se producen en la Argentina en una de la octava o novena planta de estas características en el mundo. Y una de estas plantas hoy está acá, está en la Argentina. Así que bueno... ¿De cuántas dosis estamos hablando, Ministro? No, estamos hablando de más de 7 millones de dosis que van a ser distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. Hoy Argentina tiene este insumo estratégico, va a trabajar en lo que es la prevención, vamos a articular todos los esfuerzos con toda la estructura sanitaria disponible para tener un invierno en el cual el impacto esperamos que sea muchísimo menor, a través obviamente de lo que es la vacunación para los grupos de riesgo. Los grupos vulnerables fundamentalmente son los niños menores de 2 años, todas las mamás embarazadas en cualquier trimestre de su embarazo, las puérperas, los mayores de 65 años y bueno, y entre los 2 y 65 años todos los que tengan problemas o enfermedades de base, es decir, pacientes pulmonares con enfermedades respiratorias crónicas, los renales crónicos, los enfermos cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, hoy está la vacuna para la totalidad de este grupo de riesgo en la Argentina, empieza la logística de distribución a partir de hoy, así que bueno, las expectativas que tenemos es que en los próximos 10, 15 días se complete la distribución a lo largo y a lo ancho del país y poner formalmente en marcha lo que es la campaña de vacunación antigripal 2013.